Hay muchas personas que logran ser grandiosas en lo que hacen, pero quizá si en su camino no hubieran conocido a un maestro o a un amigo, no habrían llegado tan lejos. San Agustín es uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos, pero hoy, 7 de diciembre, celebramos a quien lo puso en ese camino, su mentor. Aquí tienes la vida y obra de San Ambrosio en 3 minutos. Ambrosio nació y creció en Italia. No sabemos mucho de su infancia y juventud, pero sí que sus méritos personales y laborales lo llevaron a ser gobernador de todo el norte de Italia con tan solo 30 años. Estableció su sede en Milán y la gente pedía a gritos que lo nombraran obispo, pero al no ser sacerdote rechazó el cargo. Los reclamos de la gente eran tan fuertes que el mismísimo emperador emitió un decreto para forzarlo a aceptar el cargo. Desde entonces, Ambrosio se dedicó a estudiar las Sagradas Escrituras durante horas hasta comprenderla maravillosamente. Escribió bellos libros explicando las Escrituras y varios tratados para guiar a su pueblo a la santidad. Además de esto, el gobierno lo nombró embajador y viajó para resolver conflictos internacionalmente. En uno de estos viajes conoció a Agustín, a quien tomaría como discípulo y convertiría en quien es hoy en día. Ambrosio falleció el Viernes Santo del año 397 y pasó a la historia como uno de los más grandes doctores de la iglesia. Vivió en una época donde no era necesario ser sacerdote para ser obispo y aún así, en su humildad y temor de Dios, se preparó mucho antes de aceptar tal cargo, desempeñándolo excelentemente e inspirando a toda una generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!